Prepárate para inquietarte mientras nos embarcamos en un escalofriante viaje a las profundidades de lo desconocido. Pero bueno, así es YouTube. En el impactante video de hoy, nos adentramos en el siniestro mundo de lo inexplicable. Se recomienda discreción al espectador. Acompáñanos mientras vemos las 20 cosas más extrañas que la gente ha descubierto acechando en las sombras de sus propios patios traseros. Prepárate, porque lo que hay bajo la superficie podría acechar tus pesadillas para siempre. Bajen las luces, cierren las puertas y dejan que comience la inquietante exploración. Y reza para que nunca encuentres nada de esto en tu casa. Aunque puede que lo hagas. Estas son las 20 cosas más extrañas que la gente ha encontrado en su jardín. Número 20 Un hombre encuentra una mina de oro en su propiedad. Entra y se da cuenta de que ha cometido un gran error. Christopher Wanley se estaba encantado cuando compró la casa de sus sueños. 16,5 hectáreas de campos boscosos, todo para él. Pero cuando salió a explorar su nueva propiedad, encontró algo inesperado. Un extraño túnel en medio del bosque. A pesar de las advertencias de un agente inmobiliario y de un policía, Christopher entró a investigar. Era una mina de oro. Pero lo que encontró dentro era tan aterrador que decidió inmediatamente abandonar la casa de sus sueños y no volver nunca más. Un hombre encuentra una puerta oculta en su propiedad y se asusta cuando entra. Nunca podría haber imaginado que esta decisión cambiaría su vida para siempre y que se arrepentiría profundamente. Mientras seguía explorando la mina, Christopher solo podía pensar en dos cosas. En primer lugar, que podría haber oro allí dentro. Y en segundo lugar, que podría estar embrujada. Vio herramientas y objetos abandonados por los mineros y se preguntó qué podría haberles hecho abandonar la mina y dejar el resto del oro intacto. Fuera lo que fuera, tenía que ser algo terrible. Christopher estaba decidido a averiguarlo. Fue entonces cuando oyó el sonido del metal chocando entre sí. Una brisa fría cerca de su hombro como un susurro. Y una sensación de frío le inundó como si acabara de pasar por una ducha helada. Y le hubieran succionado toda sensación acogedora y buena. Al principio parecía venir de detrás, luego de delante. En solo unos instantes, el ruido y el frío venían de todas direcciones. Cada vez más cerca. Más fuerte. Más frenético. Echó a correr. ¿Una mina de oro? Eso habría sido demasiado bueno para ser verdad. Ahora es momento del tema curioso. Peter Watson pensaba que su casa era como cualquier otra. En el extremo de su patio trasero había un pequeño garaje que no utilizaba, pero, aparte de eso, todo era normal. Durante el encierro, aburrido como una ostra, supo lo que debía hacer consigo mismo. Era hora de aventurarse en aquel garaje y vaciarlo. Al fin y al cabo, había entrado en él desde que compró la casa. Al principio, aventurarse dentro de todo era normal hasta que vio la puerta bloqueada que ves en esta foto. Fue entonces cuando las cosas se pusieron espeluznantes. Este hombre encuentra una puerta oculta en su propiedad y se asusta cuando entra. Porque cuando lo hizo, se encontró con un búnker abandonado de la Segunda Guerra Mundial. Un recordatorio crudo y aterrador de lo reciente que fue esa guerra que cambió el mundo. Encontró latas de comida, juguetes abandonados para niños e incluso un diario escrito por alguien que había estado allí. Es suficiente para que te recorran escalofríos por la espalda. Como siempre, déjanos tu opinión más abajo en los comentarios utilizando el hashtag Tema Curioso. Estas increíbles fotos tomadas en febrero de 1978 muestran un Ferrari Dino 246 GTS desenterrado del jardín delantero de una casa de Los Ángeles. Extraño, ¿verdad? La historia de cómo llegó allí es aún más extraña. Las fotos han sido una sensación en Internet durante décadas. Pero, ¿cuál es la verdadera historia? ¿De quién era el coche? Todo empezó en mayo de 1977 cuando Sandra Elaine West, vestida con su camisón de encaje más elegante, estaba sentada erguida al volante de su Ferrari 330 América de 1964 de color azul. Ella y el coche fueron bajados a un mausoleo de hormigón, tal como había ordenado su última voluntad y testamento. Si quería que la enterraran dentro de su coche, bajo tierra en camisón. Así fue como la viuda de 37 años de un rico petrolero tejano había muerto prematuramente de una sobredosis de medicamentos en su mansión de Beverly Hills. Ella y el coche fueron enviados a San Antonio para ser enterrados junto a la tumba de su difunto esposo. Para evitar que los ladrones de coches desenterraran el Ferrari, vertieron dos camiones de cemento en el búnker. Los ricos sí que tienen medios para ser excéntricos. La historia de la tumba subterránea del Ferrari de la señora West llegó a los titulares nacionales ese año, y en las décadas siguientes se convirtió en parte de la tradición y el mito de Ferrari. Número 18 Una pareja de California descubrió un refugio antiaéreo de 1961, perfectamente conservado, a 4,5 metros bajo su patio trasero. Colleen y Chris Utkasek se sorprendieron al encontrar algo insólito cuando compraron su propiedad de Woodland Hills. Un refugio antiaéreo subterráneo de los años 60. Esperaban solo un agujero en el suelo, pero cuando descendieron por la escalera oxidada al interior del búnker, se asombraron al ver que estaba totalmente abastecido con artículos como agua, ropa, medicinas, papel de aluminio, comida enlatada, libros, productos de papel y un montón de latas de café. Había suministros suficientes para 4 personas, estimados para unas semanas. El refugio fue construido en 1961 por Alvin Kaufman, ingeniero nuclear, como medida de protección ante una posible guerra nuclear. Aunque se ofreció a construir un único refugio para que lo compartieran todos sus vecinos, su oferta fue rechazada. Tras su muerte en 2004, una familia de Wisconsin hizo un descubrimiento similar en su jardín y donó la mayoría de los objetos a una sociedad histórica para que otros aprendieran cómo era la vida durante la Guerra Fría. Hoy, los Utkasek están agradecidos por la inesperada sorpresa y el recuerdo de una época pasada. El búnker sirve como recordatorio de la importancia de estar preparado y se ha convertido en un punto de interés para los visitantes de la zona. Es un crudo recordatorio de la severidad de la época de la Guerra Fría y de las medidas que se tomaron para garantizar la seguridad. También es un punto de interés actualmente. Número 17 Una pareja de Nueva York encuentra un tesoro enterrado en su patio trasero. Durante años, Matthew y María Colonna-Emmanuel supusieron que el trozo de metal oxidado que había en su patio trasero no era más que un cable o una caja eléctrica. Cuando lo vieron mejor mientras limpiaban unos árboles, decidieron desenterrarlo y se sorprendieron al encontrar una caja fuerte que contenía más de 52 mil dólares en efectivo, oro y diamantes. Tras encontrar una dirección en un papel del interior, se dieron cuenta de que la caja fuerte había sido robada a sus vecinos. Entonces, se pusieron en contacto con sus vecinos y con el departamento de policía de Nueva York, que confirmó que les habían robado la caja fuerte en 2011, el día después de Navidad. También confirmaron que la caja fuerte contenía una gran cantidad de dinero en efectivo, joyas y otros objetos. La pareja podría haberse quedado con el botín, pero prefirió devolvérselo a sus legítimos propietarios. De hecho, María dijo que nunca se lo plantearon ya que el botín no era suyo. Matthew añadió que la recompensa era buen karma y la pareja ha sido elogiada por sus acciones honestas y desinteresadas. Al parecer, la vecina temblaba cuando le dijeron que la tenían a salvo. La historia de los Colonna Emanuel es extraordinaria y demuestra que la honradez es siempre la mejor política y que el buen karma siempre volverá a ti. Número 16. Un hombre encuentra plantas de marihuana creciendo en el jardín de su vecino. Imagínate que te acusaran de robar un árbol y te detuvieran por algo que tú habías plantado. Pues eso es exactamente lo que le ocurrió a esta pareja de Treasure Coast, acusada de tener dos plantas ilegales de marihuana en su patio trasero, alineadas junto a la valla de su vecino. Todo empezó cuando dicho vecino llamó a la policía acusando a la pareja de haberle robado su árbol. Y no un árbol cualquiera, un árbol precioso que había plantado en el sexto cumpleaños de su hija para recordarla a lo largo de los años. Pero durante un fin de semana, la hija, ya adulta, fue a visitar a sus padres y enseguida se dio cuenta de que el árbol había desaparecido. El padre pensó al instante que los culpables debían de ser los vecinos porque habían arrancado a las piedras que rodeaban el árbol hacía menos de una semana. El padre dejó entrar a los policías en su patio para que pudieran echar un vistazo al jardín del vecino y en lugar del árbol de su hija encontraron las plantas de marihuana. La pareja de unos 50 años confesó haberla plantado, aunque fuera ilegal para uso personal. La utilizaban para dormir mejor y fueron detenidos por el delito. Ahora sí que se pondrá fin a una enemistad entre vecinos que duró años y que en ocasiones llegó a incluir peleas a puñetazos. Número 15 Suecia, anillo de boda encontrado en una zanahoria después de 16 años. Tras perder su alianza de oro blanco con siete pequeños diamantes hace 16 años, Lena Prawlson no esperaba volver a verla. Sin embargo, en un milagroso golpe de suerte, hace poco encontró el anillo alrededor de una zanahoria en su jardín cerca de Mora, Suecia. En 1995 se había quitado el anillo para hornear en Navidad con sus hijas, pero cuando volvió a la superficie de trabajo, el anillo no estaba allí. La familia lo buscó por todas partes, pero fue en vano. Incluso durante las reformas que hicieron dos años después, levantaron el alicatado pero siguieron sin encontrar nada. La señora Prawlson cree que el anillo debió de caer en un lavamanos en 1995 y se perdió entre las cáscaras de verdura que convertían en abono o daban de comer a sus ovejas. Para su sorpresa, la zanahoria que sacó de la tierra estaba brotando con la banda de oro bien sujeta a su alrededor. El anillo definitivamente es el suyo, porque ella misma lo diseñó, por lo que solo hay uno así en todo el mundo. Es increíble, explicó su esposo Ola. Aunque el anillo ya no le queda bien, la señora Prawlson espera agrandarlo para poder llevarlo de nuevo. Ahora que he vuelto a encontrarlo, quiero poder usarlo, dijo. Número 14 Una niña californiana encuentra un diamante en su jardín trasero April Sanity es una niña de ocho años muy afortunada que vive en California. Una tarde soleada estaba en su patio recogiendo pelotas de golf cuando tropezó con algo inesperado. Un diamante. Al principio, su familia pensó que debía de ser falso, pero después de someterlo a todas las pruebas, descubrieron que se trataba de un diamante auténtico. Una gema de un quilate. April estaba encantada con su hallazgo y anunció entusiasmada sus planes de conservarlo hasta que necesitara el dinero. Momento en que lo vendería por unos mil dólares. Para asegurarse de que estaba a salvo, decidió guardarlo en una caja especial en el fondo de su armario, lejos de miradas indiscretas. La madre y el padre de April estaban orgullosos de su hija por su buena suerte y por pensar en el futuro. También hablaron con ella de la importancia de ser un adulto responsable y de cómo manejar el dinero con sensatez. La historia de April Sanity y su diamante se ha hecho popular en su localidad. Y mucha gente se la cuenta a sus hijos para animarles a tener una actitud positiva y a pensar en el futuro. El diamante de April también ha servido para recordar a su familia la importancia de enseñar a los niños el valor del dinero. Y que los sueños son mucho más importantes que cualquier diamante. Número 13. 10 millones de dólares en monedas de oro. Mientras paseaban por un camino de su propiedad en el norte de California, John y Mary se sorprendieron al ver una lata oxidada parcialmente incrustada en el suelo. Tras una inspección más minuciosa, hicieron el asombroso descubrimiento de un tesoro de 1,427 monedas de oro, de la época de la fiebre del oro. Cuyo valor se calcula en más de 10 millones de dólares y que ahora se conoce como el mayor tesoro enterrado y desenterrado en Estados Unidos. John y Mary, que desean permanecer en el anonimato para evitar atención no deseada, no tenían ni idea de lo que encontrarían cuando utilizaron un palo para excavar la lata del suelo. La lata estaba sellada por los dos extremos y pesaba bastante, por lo que John había supuesto que estaba llena de pintura con plomo. Para su sorpresa, la tapa se rompió revelando una gran cantidad de monedas de oro. Tras volver con una pala de mano y un detector de metales, desenterraron cinco latas más, todas ellas llenas también de monedas de oro. El Saddle Ridge Hoard, como se le apodó, consta de 1,427 monedas fachadas, todas ellas entre 1,847 y 1,894, lo que coincide con la fiebre del oro de California de 1,849. Había casi 1,400 piezas de oro de 20 dólares, 50 piezas de oro de 10 dólares y 4 piezas de oro de 5 dólares. La masa rara de todas es un águila doble sin lema de 1,866 S, cuyo valor se estima en un millón de dólares. John y Mary siguen sin saber quién pudo enterrar las monedas, pero las latas se encontraron a distintas profundidades, lo que sugiere que pueden haber sido enterradas en distintos momentos. Número 12 Un enorme caimán de dos metros intenta saltar la valla para escapar de su captura. De todas las cosas que podrías encontrar en tu patio trasero, un caimán probablemente no sea lo primero en tu lista. Bueno, excepto si vives en Florida. O en este caso, Carolina del Sur. Esta familia se llevó el susto de su vida cuando vieron al caimán más grande que jamás habían visto justo en su patio trasero. Imagínate ver a este gigantesco reptil parecido a un dinosaurio a solo unos metros de tu casa. El incidente solo se volvió más extraño cuando vieron a la bestia intentando trepar por la valla para escapar de su captura. La señora Sebok, madre de la familia, afirma que aunque el caimán le pareciera de unos tres metros de largo, el animal probablemente medía más de dos metros, lo cual no deja de ser un tamaño impresionante. Si los caimanes han aprendido a trepar por las vallas, estamos todos en apuros. Cuando se les pasó el susto inicial, los Sebok llamaron al Departamento de Recursos Naturales de Carolina del Sur y vinieron a capturar al reptil. Esperemos que haya aprendido la lección y se mantenga alejado de los patios traseros. Número 11. Una familia se asoma a su patio trasero. David y su hijo se sorprendieron al abrir la puerta trasera una mañana y encontrarse con una extraña criatura que les devolvía la mirada. Era un espectáculo asombroso, pero ninguno de los dos pudo identificar al animal. Después de pensarlo, Anna McArdle, pareja de David, publicó una foto de la criatura en Facebook con la esperanza de que alguien pudiera ayudarle a averiguar qué era. Por suerte para todos, la inspectora de la RSPCA, Amanda Lovett, respondió rápidamente con una identificación. Era un zorro plateado. Los zorros plateados son animales increíblemente raros debido a sus codiciadas pieles. Tanto que en algunas zonas han sido cazados casi hasta su extinción. Por suerte, este había llegado al patio trasero de David y su familia en vez de ser capturado por cazadores o furtivos. Con la ayuda del inspector Lovett, pudieron reubicar al animal en un lugar seguro, lejos de cualquier peligro potencial y al mismo tiempo dejarlo en libertad dentro de su hábitat natural. Algo que tanto David como su hijo se sintieron bien de hacer después de vivir juntos una experiencia tan única. Siempre es emocionante recibir visitas inesperadas como la de este zorro plateado, que no se recuerdan lo especial que puede ser la naturaleza, incluso si esas visitas surgen de la nada. Esta historia no solo nos sirve a todos de recordatorio para apreciar más a menudo a nuestros vecinos salvajes. Número 10. Mamá osa y cachorros capturados en una fiesta en la piscina del patio trasero. Este increíble video muestra a una mamá osa y a sus cinco adorables osesnos disfrutando de un día de relax en el patio trasero de alguien. Sí, decidió pasar un día de spa con sus pequeños. ¿Y quién dice que no se lo merece? La familia Basso de Rockway, New Jersey, se llevó el susto de su vida en el verano de 2015, cuando vieron a seis osos negros chapoteando despreocupadamente en su piscina. Los osesnos incluso jugaban en los toboganes. Esto podría ser perfectamente una escena de una película de Disney. El padre pensó que los osos beberían un poco de agua y seguirían su camino, pero al parecer, mamá osa tenía otros planes. Decidió que esta sería su piscina pública y su patio de recreo durante el verano. Y llegados a este punto, no había mucho que la familia Basso pudiera hacer, aparte de grabar bonitos videos y esperar desde el interior de la casa hasta que decidieran abandonar su patio. Nunca es una buena idea acercarse a un oso negro, pero desde luego es muy mala idea acercarse a una mamá osa con sus osesnos. Se vuelven súper protectoras y los osos son, bueno, muy fuertes. Afortunadamente, nadie resultó herido, ya que todos los miembros de la familia Basso fueron lo bastante listos como para quedarse en casa pacientemente. Aunque al final del día, los hinchables de la piscina estaban en mejores condiciones, y al parecer, la piscina acabó absolutamente llena de pelos. No me extraña que él seguro cubra los daños del oso. Solo hubo un momento de pánico cuando mamá osa decidió coger la bomba de agua, y la mamá humana pensó que podría electrocutarse. Pero al final, todo fue bien. Se divirtieron y siguieron adelante. Número 9 Escolar de 10 años encuentra una bala de cañón de la guerra civil en su jardín trasero, cuando su padre intentaba quitar la raíz de un árbol. Jack Sinclair, de 10 años, fue noticia al encontrar una bala de cañón mientras cavaba un hoyo en su jardín trasero en el Reino Unido. La bala de cañón, que pesaba 8 libras y medía 33 cuartos de pulgada de diámetro, fue identificada como una sáquer, un tipo de bala de cañón utilizada durante la guerra civil de 1642 a 1651. La ciudad natal de Jack Southwell en Nottinghamshire está estrechamente relacionada con la guerra civil, ya que allí tenían su base mercenarios escoceses reclutados por los parlamentarios. Además, se dice que el rey Carlos I pasó su última noche de libertad en el hotel de Saracen's Head antes de rendirse a los escoceses en el cercano puente de Kelham. Jack dijo que estaban cavando un hoyo para quitar la raíz de un árbol cuando se topó con el insólito objeto y decidió investigar. Tras llevarlo a un centro de recursos arqueológicos cercano, los historiadores pudieron comprobar que se trataba efectivamente de una auténtica bala de cañón de la guerra civil. El chico dijo, me imagino encontrando otra cosa en el futuro. Todos mis amigos están muy impresionados. Antes de este acontecimiento, la familia había participado en un proyecto en el que podía ceder un metro cuadrado de tu jardín para que la universidad lo excavara, pero no encontraron nada. Así es la vida. Este hallazgo histórico realizado por un joven escolar ha reavivado el interés por la guerra civil en la zona y, sin duda, será recordado durante muchos años. Número 8 Una familia de Dubuque encuentra una bomba de la Segunda Guerra Mundial en su patio trasero Una familia de Dubuque, Iowa, se llevó un gran susto cuando descubrió una bomba de la época de la Segunda Guerra Mundial mientras excavaba en el suelo de su patio para instalar una nueva valla a lo largo de la calle Sarah. El Departamento de Bomberos de Dubuque evacuó inmediatamente el vecindario, que incluía 25 viviendas, y llamó al jefe de bomberos del estado para que recuperara la bomba y la transportara a un lugar seguro para detonarla a distancia. La propietaria de la casa, Melissa Williams, dijo que cuando vio el objeto pensó que debía de tratarse de algo grave. Dijo, El jefe de bomberos del estado informó de que este tipo de incidentes ocurren de vez en cuando y toman todas las precauciones necesarias para garantizar que la situación se maneja con seguridad. Afortunadamente, nadie resultó herido en el incidente. Pero sin duda es un recordatorio de los peligros del armamento de guerra sin detonar y de la importancia de ser consciente de lo que te rodea y de tomar precauciones cuando estás en el mundo. También es un testimonio de la profesionalidad y rapidez mental del cuerpo de bomberos de Dubuque y del jefe de bomberos del estado por su oportuna respuesta y su acertado manejo de la situación. Número 7 Un niño de 9 años encuentra una lombriz gigante en su jardín trasero de Nueva Zelanda. Barnaby Domegan, un escolar de 9 años de Chris Church, Nueva Zelanda, descubrió una increíble lombriz de tierra de un metro de largo mientras jugaba en su jardín. Su padre, Chris, tomó una foto asombrosa de Barnaby sujetando la lombriz, que era tan larga como sus dos brazos. La familia no tardó en enterarse de que en Nueva Zelanda hay varias especies de lombrices que pueden llegar a medir más de 30 centímetros, siendo la mayor la Spencer Diela Gigantea, capaz de alcanzar 1,3 metros. Aunque es raro encontrarlos en un jardín doméstico, John Marris, conservador de la colección de investigación entomológica de la Universidad Neozelandesa de Lincoln, dijo que un gusano de un metro de longitud aún entraba dentro de lo posible. Barnaby quería quedarse con su descubrimiento, pero sus padres decidieron devolverlo al agua donde lo habían encontrado. Publicaron una foto del niño con el gusano en Facebook y al día siguiente, la familia volvió al arroyo para encontrarlo, pero había desaparecido, presumiblemente flotando. La historia del descubrimiento pronto se difundió por Nueva Zelanda y más allá, y Barnaby apareció en varias entrevistas de radio y televisión. Ha disfrutado de la atención y está muy agradecido por la oportunidad de haber encontrado este asombroso gusano y de haberse convertido en una historia global. También dijo que se ha sentido inspirado para seguir explorando la naturaleza y descubriendo cosas nuevas. Número 6. Colmena masiva en el patio trasero de Selina. Carolyn Walker quedó sorprendida cuando uno de sus vecinos podó unos árboles en su propiedad y observó una enorme colmena en uno de ellos. Rainey Rogers, alcalde interino de McKinney y ávido apicultor, entró en acción para ayudarla. Recurrió a la ayuda de su hijo y a un plan cuidadosamente trazado para trasladar la colmena con sus aproximadamente 25,000 abejas a una caja móvil. Con la ayuda de Rogers, las abejas fueron trasladadas con éxito y ahora están a salvo en una caja colmena fabricando un montón de deliciosa miel. Él se dedica a la apicultura como afición desde hace 13 años y tiene 15 colmenas en su propiedad. Sus responsabilidades como alcalde pro-témpore incluyen representar a la ciudad en ausencia del alcalde. En este caso, sin embargo, también intervino para ayudar a un residente necesitado. La gran colmena fue una sorpresa inesperada, pero gracias a la rápida actuación de Rogers, fue reubicada con éxito. Las abejas son increíblemente importantes para el medio ambiente y para la producción de alimentos. Las abejas se encargan de polinizar una gran variedad de cultivos, desde frutas y verduras hasta frutos secos y cereales. Sin las abejas, estas plantas no podrían reproducirse y acabarían desapareciendo, lo que provocaría una grave alteración de nuestro suministro de alimentos. Además, las abejas nos proporcionan miel, que es un producto valioso por sí mismo. Las abejas también son importantes para la salud de nuestros ecosistemas, pues ayudan a esparcir el polen entre las plantas y facilitan el crecimiento de nuevas plantas y flores. ¡Salva las abejas! Número 5 El mayor meteorito hallado en un patio de Alemania En 1989 se descubrió por casualidad una roca de meteorito de 66 libras en el patio trasero de una casa de Balu Buren, Alemania. Tras 31 años de permanecer intacta en el jardín, su existencia fue finalmente compartida con los científicos en enero de 2020, y la consideraron un descubrimiento sensacional. La roca se comunicó al Instituto de Investigación Planetaria del Centro Aeroespacial Alemán y se denominó oficialmente meteorito Balu Buren. El 7 de julio de 2020, la Sociedad Meteorítica confirmó que se trataba de un meteorito con drita de tipo estándar H-45 y el mayor que se había encontrado en Alemania. Se descubrió que el meteorito era muy denso debido a su importante contenido en hierro y níquel, y se determinó que había sufrido al menos una colisión violenta en el pasado. La meteorización de su superficie indica que golpeó la superficie de la Tierra hace varios siglos. Se cree que procedía de una masa mayor del cinturón de asteroides situado entre Júpiter y Marte antes de que se interrumpiera su trayectoria, poniéndolo en curso de colisión con la Tierra. Padre e hija encuentran crías de zorro en su patio trasero. ¡Prepárate para experimentar una sobrecarga de ternura! Philip Wang, propietario de una casa en Princeton, Nueva Jersey, y su hija Alice, se llevaron una maravillosa sorpresa cuando se toparon con una camada de crías de zorro en su patio de siete acres. La pareja sacó rápidamente sus cámaras para capturar a las adorables crías mientras dormitaban, retosaban y exploraban su nuevo hogar. La encantadora visión de estos jóvenes zorros les llamó la atención y les llenó de alegría. Veo zorros rojos unas cuantas veces al año, así que sé que tenemos zorros por aquí, dijo Philip. Pero esta vez oí un suave maullido como el de un gato cerca de un cobertizo. Y entonces vi que eran zorros muy jóvenes y empecé a hacerles fotos todos los días. Y son muy, muy lindos. Afortunadamente, mamá zorra no tardó en regresar, trayendo a los pequeños su cena y asegurándose de que estuvieran a salvo y bien cuidados. Philip y Alice, mientras tanto, se quedaron con un bonito recuerdo del día en que conocieron a los zorros de su patio trasero. Esto demuestra las maravillas de la naturaleza y la belleza de la vida salvaje, que puede encontrarse incluso en los lugares más inesperados. Es muy importante conservar estos espacios naturales para permitir que los animales coexistan con los humanos. Como señaló Philip, me siento muy afortunado de haber podido presenciar este asombroso encuentro. Número 3 Un hombre encuentra un cuadro raro en su garaje. Podría valer 15 millones de dólares. La historia del misterioso cuadro de Jackson Pollock hallado en un garaje de Arizona es una que podría salir directamente de una película de cine negro. Tiene todos los elementos de un misterio clásico. Una socialité de la alta sociedad neoyorquina, un cuadro descubierto mucho tiempo después de su desaparición y un valor potencial de 15 millones de dólares. Todo empezó cuando se encontró en el mismo garaje un auténtico póster firmado por los Lakers de Los Ángeles. El propietario de la casa llamó a un subastador para que lo tazara, solo para encontrar algo mucho más valioso. Entre las pertenencias del hombre había un cuadro con las mismas salpicaduras y remolinos que se ven en la obra de Pollock. Tras volver a la casa de subastas, el cuadro permaneció en el limbo durante tres meses mientras el subastador intentaba encontrar el vínculo entre un hombre de Nebraska y una colección de arte de Nueva York. Finalmente, tras muchas investigaciones, se desveló la verdadera identidad del cuadro y con ella, la posibilidad de un gran día de pago. Cuando se pusieron en contacto con el abogado del propietario, consiguieron tender un puente entre el garaje de Arizona y la escena artística moderna de Nueva York. La hermanastra, Jennifer Gordon Cosworth, que era una mujer de la alta sociedad neoyorquina considerada la oveja negra de la familia. Se acodeaba en la década de 1950 con miembros de la élite de la comunidad artística de la costa este. Se movía en los mismos círculos sociales y que el notable crítico de arte Clement Greenberg, la artista moderna Hazel Guggenheim McKinley y Jackson Pollock. Número 2 Un canguro choca contra una valla al intentar saltar fuera de un patio trasero. Cassandra Brockhoff tuvo un visitante inesperado en su patio trasero de Adelaida, Australia. Un gran canguro que disfrutaba de la hierba que ella había cultivado. Rápidamente tomó su teléfono y grabó al animal cuando intentaba saltar la valla metálica de dos metros, pero se le enganchó la pata y cayó de bruces al otro lado. Preocupada por su bienestar, Cassandra se apresuró a comprobar cómo se encontraba el torpe marsupial, pero ya se había alejado dando saltitos. A pesar del momento humorístico, quiso dejar claro que los canguros en los patios traseros de la gente no son cosa de todos los días. Fue una experiencia inusual para la mujer australiana, y aunque el animal pudo hacerse daño en su intento de escapar, al menos salió sano y salvo. Número 1 Una casa familiar de Idaho resulta ser una guarida de Satanás, llena de serpientes. Ben y Amber Sessions compraron su primera casa, de cinco dormitorios, soñando con un futuro perfecto. Pocos sabían que su casa de ensueño albergaba a miles de residentes no invitados. Había serpientes por todas partes, deslizándose tras las paredes y liberando un fétido almizcle en el agua potable. La familia intentó defenderse matando 42 serpientes en un solo día, pero seguían apareciendo. Resultó que la casa estaba construida sobre una guarida de serpientes, donde estos reptiles no venenosos se reúnen de a miles en otoño e invierno. El agente inmobiliario conocía este asunto y les hizo firmar un papel en el que declaraba que lo sabía, al tiempo que les decía que no era más que una anécdota. Esta casa infernal es un recordatorio de que siempre hay que comprobar a fondo la propiedad que se va a comprar, para evitar una situación como la que vivieron estas personas. Dependiendo de tus sentimientos hacia las serpientes, la casa podría ser una residencia increíble o la peor pesadilla. Como puedes ver, nunca se sabe qué clase de sorpresas maravillosas puedes encontrarte en la puerta de tu casa. Es importante tomarse un tiempo de vez en cuando para minar a nuestro alrededor con ojos nuevos. ¿Y tú, has encontrado alguna vez algo fuera de lo común en tu jardín? Cuéntanos en los comentarios. Además, echa un vistazo a otras cosas geniales que aparecen en pantalla ahora mismo. ¡Hasta la próxima!